Buenas, Jorge Melioprina, Esgrima Criolla. Hoy les traigo para ustedes, en este impas de afilación, la historia de este cuchillo, el alfajor. Este cuchillo es muy probable que haya sido uno de los primeros que pisaron América. ¿Este cuchillo dónde proviene? Muy similar a la gumi árabe y diríamos como un alfanje chiquito. El alfanje, el diminutivo, era alfanjón. Bueno, cuando un andaluz, la tropa, el habitante de España, más común en venir a América, traían sus cuchillos, obviamente. ¿Qué cuchillo traían? Era alfanjón. Se llevaba en la cintura y estamos hablando del 1500 hasta el 1700, traían sus cuchillos. No era muy común que lo hagan acá, si lo hacían, lo hacían con un rezago, pero venían directamente de España, el andaluz, y traían sus cuchillos. Otros ibéricos también, obviamente. Este cuchillo tenía filo en el lado largo y un pequeño contrafilo en el lado pequeño. Se usaba así, se podía usar así. Muy probable que tenga una relación con el corvo. Es otro tema, tal vez no. Bueno, como continúa la historia. Fines del 1700, este cuchillo, alfanjón, alfajor. Se le llamaba alfajor. Nombrado repetidas veces en el Martín Fierro y en otras obras literarias, como Santos Vega, el alfajor servía para pelear. ¿Qué diferencia hay? Si yo corto a una persona así, el corte es pasante. Si yo lo hago así, trago y tengo que desgarrar. Tiene una esgrima de alfajor diferente a la esgrima de facón. Pero efectiva, muy efectiva. Ya en el 1800, este cuchillo pasó a decirse que era el cuchillo de huellos. ¿Por qué? Porque servía para degollar. Y se empezó a ver más el uso de un cuchillo de forma larga, como son los facones. Y bueno, acá este cuchillo es el que terminó siendo el cuchillo tradicional argentino. Este pasó al olvido. Y las últimas veces que lo vemos es en la época de la mazorca, como dije antes, como cuchillo de hueso. Y era el que compañero en la resfalosa federal, ¿no? Que degollaban y dejaban que el cristiano se dé sangre. Me parece importante recalcar la existencia de este cuchillo que muchas veces se olvida y se suele ver en los museos. Uno dice ese cuchillo de qué será. Se cita en varios museos y se suele ver. Pero no hay mucho material sobre el tema. Bueno, este fue el aporte del alfajor. Hasta el próximo video, cuchillos criollos. Sigo afilando. Chau.